Muy buenas gente, sean bienvenidos a este su canal Pacto para Líderos, mi nombre sigue Ronaldo y el día de hoy les traemos las hermosas proyecciones de la Liga MX de acuerdo a la jornada 17 y lo acontecido en la jornada 16 Este día me acompaña Pedro Uribe, un gusto volver a saludarlos ¿Cómo están? Yo también señor Y pues bueno, iniciamos sin más preángulo estas proyecciones Iniciamos estas proyecciones con el partido entre Mazatlán y el equipo del Puebla Sabiendo que el Mazatlán viene de ganar ¿Viene de ganar? ¿Ganar? Sí, bastante bien Bastante bien y el equipo del Puebla que se está cayendo ¿Qué me dicen de ello? ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo los ven? ¿Qué pedo? Pues definitivamente yo sí le tengo algo de fe al Puebla Siento que la dirección técnica que están manejando es bastante buena Inclusive considero que el planteamiento que maneja es bastante positivo Sin embargo también pongo en que el Mazatlán ha venido del menos a más Como es el caso de otros equipos que más adelante platicaremos de ellos Entonces considero que va a ser un duelo bastante bueno y bastante cerrado Pues creo que va a ser un duelo parejo porque bueno El Puebla venía jugando bastante bien desde las primeras jornadas con la dirección de la Carmon De repente pues llega un momento en donde se estancan Y ahorita, bueno creo que han venido a la baja Pero va a ser un duelo bastante importante ¿Por qué razón? Porque el Puebla de ganar Que le haríamos agarrando su pase a cortes de final Prácticamente ya están Sin embargo todo se puede caer como ya veníamos hablando O sea, estamos en una liga tan inconstante que puede pasar Tomando en cuenta que la mitad de los equipos tienen 23 puntos El otro 26 Pero para mí, gana el Mazatlán Es importante también mencionar que Mazatlán está peleándose El evitar el pago de la multa de 33 millones de pesos Claro, es un factor importante que le puede dar un plus a ellos Mazatlán ganando está por encima de Toluca y de Querétaro Entonces Mazatlán ganando se evita esa multa Pero a ver, vamos dando un pronóstico Yo siento que sí lo gana Puebla Morelia Morado, yo le voy a decir A mí me parece un partido de empate Donde creo que va a ser un partido muy trabado Ninguno de los dos se va a querer arriesgar Entonces yo creo que yo me voy por el empate Continuamos con un partido de muertos Que es el Querétaro contra Juárez ¿Qué comentamos de este finche partido? Híjole Pero fíjate De muertos Pero retomamos el tema que comenta Jona O sea, al final de cuentas Querétaro y Tijuana Pertenecen al mismo dueño Esto quiere decir Que si Querétaro y Tijuana Quedan en los últimos tres lugares O sea, el dueño pagaría doble multa Entonces creo que todo está enfocado A el esfuerzo que pueda hacer el Querétaro Entonces hay un punto ahí muy importante Hacia que el Querétaro Pues tiene que dar lo mejor de sí Pues es un partido donde ambos ya están descalificados Juárez se va a llevar la multa La más grande quedó en el último lugar en el cociente Simplemente pues sería un partido Donde Querétaro puede buscar la salvación Y como bien mencionaba Pedro Que pues el ingeniero Hank Va a tener que pagar una millonada ¿No? Si la que haces Este señal De hecho son los únicos dos Que ya están Descalificados De que van a pagar la multa ¿Cierto? Nuestro fútbol champán Todavía no hay 16 equipos Son los que pueden Calipacar Pues bueno, recién El pinche pronóstico de Querétaro Juárez Para mí Querétaro da la casta Y el Tuca se retira Aquí en este último partido Yo creo que en esta Si gana Juárez Siendo que si se lo gana Juárez Yo también voy a Querétaro Y creo que Es importante la victoria Pues vamos a Ricky Ram Porque el tema es extenso Monterrey-Tijuana ¿Qué van a decir de este partido? ¿Qué pedo? ¿Qué tichos? Híjole Fíjate que yo sí creo Que el Monterrey Está bastante inconstante O sea Ha tenido destellos muy positivos Llegó a estar en los primeros lugares Y ahora Partido tras partido Han perdido Entonces por ahí Sí está un poquito Medio Medio irregular El equipo Medio difícil de pronosticar Yo lo diría Pues sin embargo Sí pinta como un amplio favorito Sobre Tijuana Creo que bien lo menciona Monterrey Es un cuadro tragado De figuras Que a veces Es inexplicable De hecho es el equipo Más caro de toda la liga O sea Es un punto bastante importante Que tenemos que señalar Claro Que no es cualquier cosa O sea No es jugar contra un Atlas El día de hoy Estén contra dos amplias Entonces es un poquito Más complicado El tema Era broma Era broma No se enojen No, no, pero sí creo que Es amplio favorito Monterrey Y no me imagino Me quedan duros De que se va Gana Monterrey Pedro A Tijuana Monterrey también creo que Tijuana da la sorpresa Es por llevarle la contra Vámonos con el clásico Joven América Cruz Azul Un América que viene Con cinco partidos Ganados Y Cruz Azul A la baja A la baja Juan Reynoso Nomás no Los últimos dos partidos Perdidos por parte Del Cruz Azul Contra Chivas Pierde Y pierde el último Que es contra Atlético de San Luis Y en la CONCACAF Pierde contra el Pumas Entonces eso fue lo que Hay También creo que Definitivamente El Cruz Azul Viene mal Y va a despuntar En América Creo que llega Muy muy bien En América La liguilla Va a asegurar Su pase Dentro de los primeros cuatro Y en este momento Yo lo pongo Como uno de los candidatos Al título Al América América siempre es un rival Difícil de vencer Viene muy enrachado Viene después de Un torneo pésimo Porque estamos hablando De la jornada nueve Y América se encontraba En el último lugar Con Solari General Y de repente Vienes después de ganar Cinco partidos consecutivos Y estás a nada De meterte a Clasificación directa Pues va uno recio Su pronóstico Para este partido Para mí gana Ya lo dije América Yo empate Me gustan mucho Los empates Muy bien Va uno recio Entonces Pumas-Pachuca El partido definitivo Para el equipo De los Pumas Se cae a pedazos El Pumas De una vez lo digo Pumas pierde Y el Pachuca Reafirma el liderato Y también llega bastante fuerte A buscar el título Y yo creo que Pachuca Va a jugar con Con cumplentes Claro Pues es lo que Tiene que perder Pumas tiene un partido El liderato está amarrado La verdad Tu pronóstico No más Gana Pachuca Gana Pachuca Para mí gana Pumas Lilini sabe remontar Lilini sabe luchar A Pumas No hay que darlo Por muerto nunca Si algo me enseñó Mi hermano Es que Pumas Nunca está muerto Así que para mí Gana Pumas Ok Siguiente Atlético de San Luis Y Santos Santos se jugaría La La clasificación Porque está ahorita En el lugar 15 Me parece Con 18 puntos Ya aseguró su lugar El Atlético de San Luis Tiene 23 Ajá Entonces Para mí Para darle rápido A este tema Gana el Santos Yo gano a San Luis Voy a San Luis Gana San Luis Muy bien Y vamos con el León Contra el Toluca De Nacho Ambris Que se está muriendo Y se está despedazando Esos dos equipos Esos dos equipos Van bastante mal O sea Al final de cuentas Han ido bastante a la baja Pero ahí el factor importante Es que Toluca Tendría que salvar el tema De pagar La multa Yo iré ahí Toluca Rápidamente Me voy Toluca Toluca la pena No empate Empate sobrio 0-0 Y termina pagando Al final de cuentas Toluca Sí Toluca increíblemente Toluca ¿Verdad? Pagando Qué raro Vámonos al de Atlas Vámonos al del Atlas Los roguineros del Atlas Contra los Tigres Para mí este partido Se lo lleva el Atlas Vámonos rápido Porque Tigres Tiene la baja de guiñán Partido sumamente difícil Para Atlas Va al volcán Este Recibe No, no, no Recibe Perdón Recibe Recibe en el estado de Jalisco Que no pesa nada En el estado de Jalisco Por favor Tiene un promedio de asistencia bajo Hay que decir Bastante bajo De hecho el otro día Sacamos el promedio de asistencia Entre Chivas y Atlas Y o sea Hay más de 100 mil jugadores De 100 mil Aficionados Espectadores Ajá, de diferencia Y es el campeón Del fútbol mexicano Y es la denominada fiel Digo, lo dejo aquí claro Para que nos queden como El rato curioso Y se lo digo Pierde el Atlas Contra el Tigres Tigres reafirma Que no tiene nada que perder Pero También llega con un lesionado Me parece Atlas Este Es este Algo Rocha Está en duda Y el Gary Saldívar Está sancionado Por acumulación de tarjetas Entonces veremos Cómo se desempeña El equipo rojo y negro Pero Para mí Gana el Atlas ¿Por qué? Depende Para mí Va a depender muchísimo Resultado De la alineación Que presenta Tigres Creo que se lo lleva a Atlas Sí Muy bien Y pasamos por el último partido El que a nadie le interesa Necaxa Contra el Guadalajara Ni siquiera El Lamborghini El Lamborghini Yo le tengo confianza El Lamborghini Tengo confianza Plena en el equipo De Aguascalientes Es un partido Muy muy interesante O sea Y no es porque Tenga cierta preferencia Hacia el equipo De Guadalajara Pero Este Creo que El tema de que De Aguascalientes Le gana Puebla Y Chivas viene con Tres victorias consecutivas Creo que es un partido Bastante interesante Se juega el día viernes Y Creo que va a ser Factor Aún así Ninguno de los dos Creo que pierde nada Pero Este Sí puede llegar uno A A los primeros cuatro Si se combinan los resultados Y Yo sí iría A que Chivas Tiene su cuarta victoria Al hilo Ese es mi pronóstico Chivas tiene la posibilidad Se juega también Tiene una remota posibilidad De entrar Ahí a directa Este Me parece que Jimmy Lozano Ha hecho un trabajo Extraordinario Con el Necaxa Por lo que Creo que va a ser Un partido muy interesante Pero Yo lo defino En empate Yo también lo defino En un empate Entretenido Dos a dos Uno a uno No sé Pero para mí Este partido Va a ser de repesca Va a ser muy interesante Igual los dos equipos Vienen en un buen momento Recuerden que Necaxa le ganó a Tigres Necaxa ganó Su último partido Y a Puebla ¿Contra quién? Puebla Puebla O sea La Caramón Nada que reprochar Al equipo de Lagos Cachondas Entonces para mí Va a ser un tierno empate Pues viene definitivamente Una jornada Bastante interesante Que va a definir Bastantes cosas Entonces Pues ya le estaremos Comentando por ahí El día lunes A ver cómo Resultaron Cómo nos fue con los Trotebreos Pero bueno Pero bueno Veremos Cómo queda la jornada Déjenos sus pronósticos En los comentarios Amigos Y pues Me despido Algo más que añadir Compañeros No pues muchas gracias Vámonos Adiós Hasta luego Adiós